Son restos de mamíferos históricos extinguidos hace 10.000 años, perezosos gigantes, gliptodontes y un toxodon. En 1997, en el arroyo Vizcaíno, cercano a la ciudad de Sauce, unos liceales encontraron fósiles con señales que les daban un valor diferente. Había una clavícula que tiene marcas de herramientas humanas, o que nosotros por lo menos asignamos a herramientas humanas. Esa clavícula y otros de los huesos fueron datados en 28.000 y 29.000 años de antigüedad. La presencia humana en América se entiende que tiene una antigüedad de 12.000 años. Es decir, que este hallazgo podría más que duplicar la prehistoria americana. Y por lo tanto, todo el paradigma de colonización del continente podría cambiar radicalmente si encontramos las evidencias que vinimos a buscar. Finalmente, luego de varios trámites y búsqueda de apoyo, hace unas semanas comenzaron la excavación estudiantes y científicos de la Facultad de Ciencias que buscan con mucho entusiasmo las herramientas humanas que darían mayor evidencia ante la Academia Científica Mundial. ¿Cuánto más tiene que seguir esta excavación y todo este trabajo para poder sacar resultados? Esta sería una excavación para cinco años. Aquí vamos a tratar de resolverlo la semana que viene. La Intendencia de Canelones ya planifica un museo para los restos y que la zona del hallazgo pueda ser visitada para ver a los científicos hacer su trabajo in situ. Hemos incluido en nuestro presupuesto la instalación del Museo Paleontológico. Hemos acordado con el Ministerio de Educación y Cultura que sea un museo de interés nacional. La Intendencia de Ciencias 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 de